Y se dan las manos de mi canción, el ver es de la cura que envió a mi calle con amor Pero oscuro, compáñame y sal de cristal Que para que aportara algún cruzido Otro me dice que puedo estar tranquilo Es para que se escuchen tantos ruidos Es para que se escuchen tantos ruidos Es para que se escuchen tantos ruidos La situación no mejor No me escucho en la claridad A mi derecha del ritmo de un parado Con el suyo, con el maldito y nada legal Salimos disparados Sin fin de fatalidad Estatando en una funeraria A mi derecha del ritmo de un parado 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 A mi derecha del ritmo de un parado